Ahí está ya, ya estoy grabando. ¿Un qué? No marches. No marches. ¡No marches! ¿Dónde me encargaste? ¿Te gustó? ¡Muy de morcería! ¿Me querías hacer la copia? ¿Mira? Yo le. Para que vayas practicando más. ¡Oh! Esto la abres. Os voy abriéndola en lo que las demás... Yo. A ver, pues... ¡A ver, yo! ¡Yo, yo! ¡Esa! ¡Esa es mía! ¡Una de juntos! ¡Una de juntos! No, ¿le hice cuál? La rosa. ¡Dali! ¡Dali! ¡Hola, Dios mío! ¡No! ¡Dali! ¿Sí le afinaste, Gretel? ¿Sí? ¡Dale, brujita! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Andalina! ¡No! 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 Yo no sé. Yo quiero que... Mira el de Gretel. ¿Qué son? Son plumones. Ah, plumones. Son un chingo. Y rayas, pero padrísimas. ¿Para dibujar o qué? Son plumas y plumones. Y es de los dos lados. Punta fina y raza. Yo, yo, yo. A ver, espérate. Sí. ¿Cuál es Gali? Este sería tuyo, que no es tuyo. Elige otro. Otro, mi amor. Otro. 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 Ay, qué bonito. ¿Ese es el gris? Es gris. ¿Qué color es? Bueno, tú, Jaime. Eligenlo. Este es gris. A ver, gracias. Ay, no, yo no voy a decidir. Bueno, tú al final. Ajá. Ok, Jaime, elige otro. Este. No. Este. Es grande. Pero yo, ¿qué tú dices? Y color dorado. ¿Qué palabra? Ah, este. Este. Y color dorado. ¿Ese? Sí. Sí. ¿Qué lo habrá? ¿Vená? ¿Qué lo habrá? ¿Ajá? ¡Woooh! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Tiene un mini balón! ¡Mamá, Jaime! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, esos son sus primos Entonces, uno es de Pepe y otro es de Gaby Este es tuyo, Gaby, ábrelo ¡Qué bonito, rojo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Guau! ¡Gaby! ¡Iba! Tú mueres agradecida, Aneta La más agradecida Adivina qué es, Dali ¿Te gusta? ¡No, Aneta, no voy a hacer nada! ¿Me han salido? A ver... ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡No, si pesa! No, no manches ¡Ay, no! Hasta mañana en la mañana ¡No, ahorita no, mamón! ¡Qué flojera! ¿Eso es mío? Aperta las instrucciones ¡Ah, es un carro! ¡Es un carro de... ¿Una carriola o qué? Para que cargue sus negocios ¿Qué es todo eso, Gaby? No, hombre ¿Joyería o qué? ¿Relojes, ciclos? ¿Qué chingados es todo? ¡Andale, beso ahora! Con pulseras Sí, bueno, pulseras Pero se pueden armar muchos portos ¡Galy, Galy, Galy, Galy! ¡No, mamá! Pues ustedes ármenlo Jamita les ayuda Y Greta, la iglesia Y Gene ¡Ya viste! ¡No mientas! Le trajeron carbón a mi papá, ¿cuánto? Sí, es que no ha llegado, se me hagan lo ponerte así. No, pero el carbón se puede conseguir aquí en Chachi o en San José. ¿Listo, dale? ¡Anda, para ese lado! ¡Anda! Mira, y acá está otro. Mira, es tu pañalera. Aquí, ¿verdad? A que la de un cargador, que lo necesito. A mí sola, y que me lo quieras. Mira, está aquí. ¿No puedo más? Pues sí, mija. Mira, Jaimito, ¿está armando el de él? No, mañana. No, ustedes, ármenlo. No, nomás no quiebre nada. Con cuidado. Andale. Vaya. ¡Greter! 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 ¿Es lo bueno? ¿Es para echarla del aire o qué? ¡Ah! ¡Está chingona! Miren, con cuidado ¡No, a la que ahora nada! ¡Aire con cuidado todo! ¡Ahora está bien! ¡Está con maya! ¿Qué pasa? ¡Gracias papi y mamita! ¡Gracias papi! ¡Gracias papi! ¡Gracias papi! ¡Tira papi! ¡Ya nos volví! ¡Voy por ti! ¡Bueno, deja darle así! ¡Uy la otra! ¡Uy! ¡Si! ¡Así debe ser Mika! ¡Muy bien! Así mero ¿Y qué quería? ¿Y qué quería? ¿Y qué quería, Gali? ¿Gali? ¿Y qué quería? Hasta te caíste En la banqueta No perecer Ay, Galilea Es que los puedes cambiar Papi, mañana voy a ir ¡Woo! Mira Mañana voy a ir A vender ¡Woo! ¡Woo!